¿Qué es la que maneja la contabilidad de la casa? ¿Por qué está segura que va a ganar don José Carrión, señora? Por que nos pierda mucha confianza, se ve, creemos en su palabra. ¿Y qué se necesita precisamente confianza, palabra? ¿Y qué más necesitaríamos los ciudadanos para poder confiar? ¿Y cumplirá don Pepe? Sí. Claro que sí. Vamos a apoyar. Que no le quede duda. Yo soy hombre de palabra. La verdad que sí, vamos a apoyarlo todos. Claro que sí. Vamos a apoyarlo. Muy buen candidato. Muy bien. Muchas gracias. Sí, muy buen candidato. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Segunda vez.